La primera cuestión es definir el formato de los encabezados. En la tabla que presentamos en las consignas, los encabezados tenían un relleno color risado. Podemos elegirlo acá, o bien, podemos ir a más colores, o si queremos, vamos acá y elegimos la opción relleno. Y aquí elegimos el relleno que queremos. En nuestro caso era un relleno color gris. En otros casos podemos querer elegir una trama, poder darle algún estilo a la trama. En este caso era un gris lleno, sólido, sin ningún otro efecto o característica particular. Aceptamos. Ahora bien, las fuentes, es decir, el texto que estaba escrito en esas celdas, era un texto que tenía negritas. Con lo cual, le ponemos negritas ahí, o bien, vamos a fuente, y en fuente elegimos la opción negrita. Aceptamos. La otra opción que deberíamos prestar atención, eran las opciones de alineación. Las opciones de alineación, vamos a alineación, es que tenemos que asegurar que la alineación horizontal sea central, y la vertical también sea central. Al mismo tiempo, en alguna de las celdas, hay varias palabras, con lo cual vamos a aplicar la opción ajustar texto, para que ese texto se ordene como si fuese más de un renglón. Aceptamos. Y van a ver ahora que nuestra tabla, nuestros encabezados, mejor dicho, se ordenaron como queríamos y como se muestra en las consignas. Y van a ver ahora que nuestra tabla, nos vemos en las celdas, Gracias.